Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos. Deporte al minuto, León queda eliminado de la Copa Libertadores al caer en penales 4-2 ante el Deportes y Quique. Y en Espacio Deportivo, tras 17 años de trayectoria, Guillermo Franco anuncia su retiro del fútbol profesional. De plano, ya se va a retirar. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Gracias a Ingrid Martínez. Bueno, el caso de León, señores. ¿Qué le pasa a León? Pues, ¿qué le pasa a León? Ahora verás. Fue el equipo sensación. Indudablemente. La temporada pasada, claro. Ahora lo reforzaron con Márquez. Nery Castillo, entre otros. Nery Castillo, entre otros. De menos nombre. Se supone que debía estar mejor, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Yo creo que está pagando el oficiado. Hoy, por un año de retraso. Hay veces que los contrarios no son tan buenos. Y tú no eres tan malo. Pero se dan resultados que aparentan lo que no es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambió tanto el León de la temporada pasada a esta? Sería que León todavía tenía mucho de la inercia de la liga de ascenso, que todavía venía con ese bagaje, con ese correr, con ese embalaje. Y le sirvió junto con la forma en que poco más o menos se reforzó para la liga del máximo circuito, tomando en consideración de que prácticamente jugó con el mismo plantel con el que subió. Prácticamente con eso. Y al final de cuentas, volteas y ves, por ejemplo, el partido contra Tijuana, que es otro equipo de reciente ascenso, el penúltimo en ascender, el último es León. Pero cuando se enfrentan ellos, no hace mucho en Tijuana, ves que el conjunto de Tijuana tiene futbolísticamente más peso, más fútbol, más argumentos futbolísticos que a León. ¿No sería que a León se le acabó la chispa esa con la que subió y ahora está pagando la factura realmente de lo que es? De que se acabó la chispa, pues claro que sí. Yo sigo sosteniendo que León tuvo una temporada por encima de su verdadero nivel. Exacto. O sea, todos regresaron a su nivel, ¿qué es ese? Ese es el nivel de esos jugadores. ¿Tan malo? Bueno, bueno, ahí están los números, pues no da para más. Pero no va tan mal, no. Los números en este arranque de cuatro partidos. Ni eran tan buenos ni son tan malos. De acuerdo, es un nivel. Oiga, este equipo de deportes Iquique, no digamos en cuanto a nombres, no tiene comparación con el fútbol mexicano. Dos equipos que por primera vez estaban buscando su pase a la Libertadores. Y creo que es la primera vez que un equipo mexicano en esta instancia de reclasificación para Libertadores pierde su oportunidad de pasar. Ahí la otra, tú puedes decir, bueno, es que en sí los dos partidos terminaron con empate a uno. Sí, es cierto. Pero cuando tienes, debes tener los argumentos y la seguridad para ganar en tiros de penal, de repente en unas ocasiones ya somos muy buenos ganando partidos en penales y clasificaciones en penales. Y después en otras volvemos otra vez a la vieja historia. Bueno, así pasa. Suele pasar, sí. Se pierde una gran oportunidad para León, ¿no? Y va a seguir pasando. Ahora, yo creo que para la afición de León es una gran desilusión esto. Sí, sin duda, porque ibas a tener rivales. Para nosotros a lo mejor no. Y la temporada pinta para ser muy difícil. Pero para la afición de ahí, sí. Porque era una afición que podía apostar cualquier cosa por su equipo. Sí, además la novedad. Está enamorada de su equipo, ¿no? En ese sentido, León es un equipo de primera línea con su afición. Sí. Pero no es una potencia del fútbol mexicano. O sea, lo que vimos el torneo pasado fue un garbanzo de Libra. Ahora, este, que su equipo, que la gente de León se desanime, sería lo peor. No, 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 no. Y lo vamos a ver este sábado, cuando reciban a Cruz Azul. El estadio va a estar a reventar y la gente va a estar metida con su equipo. Pues yo creo que el fútbol mexicano, en términos generales, sí pierde un lugar de estar en la libertad. Sí, es un fracaso. Un lugar importante. Bueno, pero claro, pues ni modo. Que yo lo daba por seguro, ¿eh? Creo que no solo tú, ¿eh? Te voy a decir, yo lo daba por seguro. De que León calificaba la libertad. Sí, es un fracaso, definitivamente. Para el conjunto de León. Bueno, ahí está el tema. Le daremos seguimiento. Vamos a otro asunto, porque hay poblanos que verdaderamente están trabajando fuerte por buenas causas. Nuestra compañera Ingrid Martínez nos preparó este material. Vamos a verlo con atención. ¿No, todavía no está? Bueno. De Cristian Ayala, que por cierto es un amante de los deportes en general, es además perico de corazón. Es un muy buen amigo, Cristian Ayala, me da mucho gusto. Trabajando precisamente por una buena causa. Ahora sí, vamos con el material de Ingrid. Me encuentro desde el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde se va a llevar a cabo la presentación de una obra altruista. Es esta, Cruce por una Esperanza. Vamos a ver de qué se trata. Me encuentro con Cristian Ayala y él es un nadador de aguas abiertas y va a realizar la hazaña de cruzar el Canal de la Mancha. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ingrid? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poquito de qué es lo que vas a realizar. Bueno, pues este año, en septiembre, voy a hacer la hazaña de nadar el Canal de la Mancha. Con 50 entre Inglaterra, Dover, Inglaterra y Calais, Francia. Oye, y esto es Cruce por una Esperanza. ¿En qué consiste esto? Es correcto. El proyecto Cruce por una Esperanza consiste en recaudar un millón de pesos o más para el Banco de Medicinas de Una Nueva Esperanza, Asociación para Niños con Cáncer, por medio de mi acción, por medio del hecho de que yo voy a nadar el Canal de la Mancha. Oye, ¿y cuántos niños se van a ver beneficiados con esta hazaña? Bueno, actualmente Nueva Esperanza ha ayudado a más de 750 niños que actualmente todavía se les da seguimiento. Entonces, la idea es que el Fondo Adriana Vásquez se enriquezca con este dinero para llegar tarde o temprano a los 21 millones, que es lo necesario para poder aumentar de 300 a 350 niños más. Oye, Cristian, ¿y tienes alguna motivación, algo que te haya impulsado a realizar esto o simplemente es por ayudar a la gente? Bueno, esto es para ayudar a la gente. Básicamente es, yo les digo a todos, yo voy a nadar por ayudar, pero mi motivación, por supuesto, pues es mi familia, ¿no? O sea, los que siempre están atrás de mí, junto de mí, de todos lados, es mi esposa, mis hijos, mis papás, mi hermano, mis amigos. Y como un estandarte muy fuerte, pues los niños, los niños de Nueva Esperanza, que yo les digo que son siempre, son mis niños con cáncer, pues son mis niños que traigan el corazón, siempre. Ok, ¿tienes algo que decir a la gente, invitarlos a que te apoyen, que te vean, alguien que se quiera sumar a esta campaña? Claro que sí, bueno, nosotros tenemos ahorita la campaña que se llama Compra tu Metro de Esperanza, la cual consiste en, cada metro vale 50 pesos, entonces el público en general puede comprar uno, dos o tres, cuantos metros quieran comprar de Esperanza, y a su vez las empresas, invitamos a las empresas para que nos apoyen por medio de su patrocinio, y todo esto va al Fondo de Medicinas. Ok, muchísimas gracias, Cristian, la mejor de las suertes, esperemos que lo logres. Y bueno, esto fue la entrevista con Cristian Arayala. Don Juan Manuel Borbolla Pérez. Don Juan Manuel, ¿por qué está apoyando esta noble causa? Primero que nada, porque es una causa que noblece mucho a la sociedad, y yo creo que los cambios tienen que venir precisamente de todos nosotros, para que los niños que están con pocos recursos y con este grave problema de cáncer, puedan recuperarse, son tratamientos muy largos y muy costosos, y qué bueno que todos nos sumemos a este gran proyecto. Bueno, pues, por los niños, por los que vamos a apoyar, que los niños están malitos, y que la hazaña que va a hacer Cristian, entonces yo siento que es una buena hazaña, que es un gran reto, y nosotros somos de retos, por eso estamos aquí apoyando. Bueno, pues la preparación, que no deje de prepararse, se necesita gran condición ahí, y él la tiene, yo creo que es un gran evento este que va a ser. Las dos, eso va a ser también, el boxeo es una preparación fuertísima, va a tener buena condición, y aquí también, que tenga una condición, cuántas horas van a dar, entonces se ha preparado muy bien, yo creo que todo va a salir bien. Pues que nos apoyen, que estén pendientes, para que sea una buena preparación de Cristian, y también para estar con los niños, para que enseñar a los dos. Esto es un poco de lo que se va a tratar el cruce por una esperanza. De aquí a septiembre pueden seguir comprando metros, y con estos metros son con los que nosotros nos despedimos.